Bienvenidos a este nuevo video en YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Luján y soy la profesora de pintura en Marupa. Hoy no vamos a estar pintando, pero sí vamos a estar dibujando. Ya en un tutorial anterior les había enseñado cómo hacer diferentes tipos de flores, hojas, utilizando recursos muy simples para que todos pudieran hacerlo. Hoy también vamos a estar diseñando, pero unos dibujos más pequeños que van a poder complementar con los anteriores, así como también les van a servir para poder, por ejemplo, decorar lo que es un bullet journal, la tapa de una agenda o más cosas que vamos a ver sobre el final del video. Así que tenemos varias cosas por hacer, muchos ejercicios. Vamos entonces a ver cuáles son los materiales que vamos a necesitar, lápiz, goma, hoja, y nos vamos a poner a dibujar. Lo primero que vamos a hacer va a ser ejercitar. Vamos a hacer una serie de ejercicios de diferentes tipos de líneas, diferentes trazos, con lo cual vamos a ir soltando la mano, vamos a ir ejercitando todo lo que es el pulso y la precisión para después sí poder hacer diferentes tipos de diseños a mano alzada sin tener necesidad de calcar o traspasar un dibujo. Vamos a hacer algunos de líneas rectas. Yo les voy a dar toda una serie de ejercicios que ustedes van a ir repitiendo. Hay que hacerlo muchas veces. Cuanto más veces ustedes practiquen esta serie de trazos, vamos a tener más control con la mano de cada una de esas líneas o dibujos que podemos hacer. Así que cada uno de estos ejercicios van a tener que repetirlo muchas, muchas veces. No importa si los trazos son trazos que vamos a tratar de hacerlo lo más rectos posible. Si se curvan, no pasa nada. Todo va a ser cuestión de ejercitar y practicar. Así que vamos a hacer trazos que van a ser en vertical. Luego de realizar estos trazos en vertical, vamos a hacer otros en horizontal. Y en parte vamos a ir viendo que, vamos a ir tratando, mejor dicho, de que estos trazos mantengan la misma distancia. Una vez que tengo los verticales, también puedo ejercitar el hilo cruzando. No tienen que ser trazos largos, traten de hacer primero trazos cortos y después se iban incorporando a hacer trazos más largos. Puedo hacer algunos trazos que vayan a tratar de hacerlo mucho más cerca, tratar de alejarlos a distinta distancia. También puedo hacer este tipo de ejercicio, tipo zigzag. Vamos incorporando toda la parte de líneas curvas. Y esto se ejercita muchas veces. Gracias. 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 Una vez que tienen toda esta serie de ramas, ¿qué van a hacer? Vamos a empezar a rellenar con diferentes tipos de hojas. Por ejemplo, acá puedo hacer una hoja más redondeadita. Recuerden que hicimos esta práctica como que de hacer redondelitos. Bueno, acá van a hacer como tipo gotita. Y esa va a ser cada una de las hojitas que voy a tener acá. Gracias. 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 Así como las puedo hacer, que simplemente estén delineadas, las puedo pintar. Y también puedo hacer como una combinación entre hojitas y algunas bolillitas así como que sean tipo semillitas. Bueno, seguimos con la práctica. ¿Cómo vienen ustedes? Ahora lo que vamos a hacer va a ser una serie también de ramitas, pero con semillitas o flores muy chiquititas para que no sea todo follaje. Y vamos a ir llevando a que vayan también semillitas y algunas flores que vamos a hacer después. Gracias. 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 Vean acá como con un mismo diseño voy a ir originando diferentes tipos de formas, diferentes tipos de dibujitos, donde la semillita puede estar más o menos cerrada, pero siempre es valiéndome del mismo recurso de estos trazos. Ahora lo que vamos a hacer van a ser diferentes tipos de flores. La hoja sobre la que estoy trabajando, les quiero contar, es una hoja de ilustración. En este caso estoy trabajando con las hojas de ilustraciones de Alba, que tienen una hoja más atinada. Para hacer las prácticas les conviene, pueden hacerlo igual en hojas tipo de fotocopia, está perfecto. Pero después como para ir haciendo tipos de ilustraciones que ustedes ya quieren ir guardando, pueden utilizar mejor este tipo de hojas que tanto los bolígrafos como los marcadores van a poder desplazarse bien, van a poder dibujar mejor, van a sentir que los trazos se les hacen más fáciles de hacer. Bueno, y a partir de estos ejercicios van a ir surgiendo otras florcitas, por ejemplo, muy simples, que les voy a dejar acá como para que ustedes van a poder ir haciendo todo a mano alzada. Acá no hay que calcar absolutamente nada. Ya vieron como empecé con algo muy simple, les fui agregando diferentes tipos de pétalos por alrededor, con esos trazos muy fáciles que hicimos, ya sean redonditos, ondas, fui complementando para llegar a hacer lo que es esa florcita. Así que vamos a hacer varias para que también ustedes puedan practicar. Gracias. 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 Si les gustó este video. no se olviden dejarme un like para que así youtube muestra este contenido a muchas más personas y me ayuda también para poder seguir creando más videos para compartir en los comentarios no se olviden me dejan sus mensajes saben que siempre me gusta leerlos y si tienen alguna consulta me escriben que les voy a estar respondiendo si todavía no se sumaron a este canal ya pueden ir suscribirse y no se olviden de activar la campana para que les avise cuando salga un nuevo video nos vemos en el siguiente que nos vemos en el próximo video.